Una combinación de error humano, mal funcionamiento de equipo y desconocimiento de la zona fueron algunas de las razones que provocaron que fuerzas militares estadounidenses bombardearan accidentalmente un hospital de la Organización Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. El general del ejército, Joseph L. Votl, del Comando Central de Estados Unidos, dijo que las personas involucradas en el incidente desconocían que era un hospital y que sanciones administrativas ya se impusieron a los 16 miembros del servicio participantes. La investigación llegó a la conclusión de que algunos miembros del personal no cumplieron con las reglas de enfrentamiento y las leyes del conflicto armado. Sin embargo, la investigación no llegó a la conclusión de que estas fallas significaran un crimen de guerra. La etiqueta de crimen de guerra se reserva para actos intencionales. El general Votl aceptó que el hospital sí se encontraba en una lista de no ataque. Sin embargo, su cercanía con otro objetivo militar y la fatiga por parte del personal los llevó a tomar la decisión equivocada. La tripulación no tenía toda la información preliminar que normalmente recibe antes de una misión, que incluye la identificación de áreas de no ataque. Su capacidad para recibir esta información durante el vuelo se perdió cuando uno de sus radios satélites falló. La organización Médicos Sin Fronteras reaccionó con insatisfacción a los resultados presentados por el Pentágono, diciendo que todavía quedan muchas preguntas por responder y exigiendo que se haga una investigación privada e imparcial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.